Si se trata de eso, yo tengo lo que necesita. ¿Le interesaría una cosa así? ¿Qué es? Es un arma y podríamos jugar a la ruleta rusa. Un ejercicio muy bueno para aprender a superar el miedo. Esto es terrible. ¿Y este es su famoso aparato? Sí. Ahora le explico. Para comenzar debe cargarse con una sola bala. Y a continuación se prueba suerte. El revólver que tengo es de seis tiros. Existen cinco posibilidades entre seis. Por tanto, existen cinco posibilidades de sobrevivir.